Le voy a compartir esta canción nueva, antes de nosotros regresar. Se le quiere de corazón, feliz año 2019. Bendiciones a todos. Se me dijo desde niño que soy hombre que no debía llorar. Y crecí creyendo eso, ahogando sentimientos solo para probar. Que no me importaba nada que yo hiciera, de verdad que metí a mano, que metí a mano. Nunca le quise bajar a tiempo a cosas que escuchar quiénes me amaron, quiénes me amaron. Lo que pongo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera de ese cielo. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Estar lejos de mis hijos y mis seres queridos me hizo pensar, me hizo pensar. Es que cada vez que pueda recordar y antes que muera, que eso es mi verdad, que eso es mi verdad. Toqué fondo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Ladrimas ya no tengo por qué, de llorar me sé que prende. El mejor, pero es micro internacional. A nombre del presidente, llévalo al sistema. ¡Vamos a la avenida! ¡Vamos a la avenida! ¡Vamos a la avenida!